¿Cómo ves la actualidad política de Pilar en este momento? Bueno, creo que se ve como en todos lados y Pilar no es la excepción. Sí creo que hay demasiados dirigentes en la que nos tenemos que poner de acuerdo todos y todas para poder confluir en la meta que es final, sobre todo, digo, ganarle a Nicolás Ducoté en Pilar, en la provincia de Buenos Aires a Vidal y a Mauricio Macri a nivel nacional. El peronismo actualmente está muy dividido y hay mucho potencial en el peronismo y yo creo que hoy debemos pensar en una unidad que nos permita ganar, creo que ese es el objetivo. Y como bien lo he planteado en otros lados, la unidad no es todos juntos y revueltos o atrás de alguien, sino es pensar qué proyecto político queremos empilar en diciembre del 2010, que creo y estoy segura que el peronismo va a volver a gobernar y lo que nos va a quedar, que eso creo que es lo más preocupante, nos va a quedar una Argentina, una provincia y un municipio totalmente saqueado, totalmente empobrecido, así que me parece que nos tenemos que poner eso en la cabeza y eso tiene que ser el objetivo principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!